Oye, pero cuéntanos adelante y expláyate de quién es ella. ¿De quién es quién? De tu siguiente nota. Ah, me interesa mucho. ¿Quién es ella? ¿Es una argentina? No. ¿O sí? Lele, Lele. ¿Lele es argentina? ¿Dónde? Lele Balín. Lele Pancha. No tengo ni idea, pero se casó. Se casó a Lele Pons. Lele Pons. Y en Guayana, en una exclusiva celebración. Se casó con Guayna. ¿Qué es Guayna? Su nuevo esposo. Ah, y llegaron grandes personalidades como Paris Hilton, Steve Aoki, Becky G, Camila Cabello, Sebastián Yatra, gracias Ulises por ponerme esta nota. Y la influencer utilizó tres vestidos de novia y compartió detalles de enlace con sus fans que se emocionaron por verla muy feliz. Se asolió de más. Lo que sí, protector solar en la espalda, no. Bueno, este es mucho más que influencer. Sí. O sea, sí, pero es muy talentosa. La muchacha, fíjense, también conductora. Sí, de esos de diálisis. De la voz México. Y tiene un programa de varios capítulos en donde ella cuenta porque padece, la verdad es que no quiero decir para no equivocarme, pero tiene ansiedad, creo que tiene TOC, depresión. Y entonces ha contado cómo ha salido adelante y es bien interesante su vida. Así que, bueno, qué bueno que está casada. Y te tengo noticias, o sea, Chayanne es el segundo padre de todas. Y es solo su tío. Y lo gozó. Paris Hilton era su dama de honor. Hoy el infiel más famoso del planeta podría ser Gerard Piqué. Piqué. Por eso, sí, otra vez, es que una famosa app de citas entre personas casadas, que se llama Ashley Madison, es famosísima a nivel mundial. La famosa app buscó al exfutbolista para cerrar el deal, para hacer negocio, para que sean patrocinadores del equipo FC Andorra. O sea, Ashley Madison, la página, va a patrocinar a su equipo. El equipo pertenece a la segunda división de la Liga Española. Piqué se convirtió en dueño en 2021 de este equipo de fútbol. Y entonces la app quiere poner su marca en las casacas del Andorra, con una cifra millonaria, pues le ofrecen justo un millón de dólares por temporada. Y si creían que esto era lo único, pues no. También lo están buscando para negociar algo con la Kings League e incluso usar su imagen para promocionar algunos de los productos de esta página Ashley Madison. Fíjense cómo es la vida de Injusta y por qué, por qué todavía tenemos que seguir marchando en las calles. porque si un hombre es infiel, porque si un hombre enseña su pene y entonces lo hace de manera impresionante, o este güey también, lo que les caen son campañas publicitarias y les cae un montón de dinero. Pero si una mujer es infiel, entonces... Es una zorra. Es una zorra y como antes la hubieran quemado en leña verde. Entonces es increíble que sucedan este tipo de cosas, en donde él se lo celebran, se lo festejan y le dan dinero.